... ¿Cómo caracterizarías la situación actual a nivel económico? Y de ayer a hoy cambió rotundamente, no se vende nada. No entra nadie, no se vende el mercado libre, no hay preguntas. Y veníamos, no tengo que vendiendo un montón, pero levantando. ¿Y por qué cambió la situación? Y ayer cuando cambió el dólar, aparte que los peruaderos tienen todo agarrado de hace rato, ahora lo agarraron más y no largan nada. Y nosotros al reponer perdemos plata, básicamente. A ver, contame cómo es el ciclo de ustedes y dónde es que pierden plata. Y cuando compramos a 10, vendemos a 14 y cuando vas a reponer vale 15. Un ejemplo sencillo, ¿no? ¿Y los proveedores se guardan la mercadería? Y cuando está así el dólar subida y baja, sí, lo tienen todo acá parado. Y desde lo que no tienen, te dicen que si tienen, vale más caro y así. Entonces está como medio difícil. No, aparte, mirá, está vacío, tenemos un local enorme y no entra la gente. Acá viene un montón de gente, si uno para afuera no hay nadie. ¿Cómo caracterizarías la situación económica actual? Un desastre. La verdad que yo voté este gobierno y no lo voy a volver a votar. Prometieron un montón de cosas, nada cumplieron. Y el dólar, la verdad que nos tiene bastante... Cada vez que sube el dólar, suben los productos. Acá estoy en un negocio donde suben los precios constantemente cuando sube el dólar. Y no, es muy difícil vivir así. Se vende menos, se compra menos, porque los sueldos siempre son los mismos. Las paritarias no acompañan al crecimiento del valor del dólar. Y por ende hay que comprar menos. ¿Cómo está el tema de la venta acá en el local? La verdad, puntualmente muy baja, con la repercusión del tema del dólar. La verdad que las vendas están muy duras, se bajó mucho con respecto a otros meses. Y bueno, cada vez viene cayendo más y más. ¿Cómo caracterizarías la situación económica actual? La verdad, muy mal. Hay mucha gente que queda fuera del sistema por el tema de que haga sin empleo. Mucha gente, incluso del gremio, que es la par de construcción, cada vez más reducción de personal. Lo ves en la calle misma, que vos preguntás, la gente se queja. ¿Cómo está la situación de las ventas y cómo los afectó los vaivenes del dólar? Y afectó bastante, porque, como decís, gran parte de los productos que nosotros comercializamos son importados. Y los que son desarrollo nacional, tienen materia prima importada. Entonces, también hizo que este año el juguete haya subido casi en un más del 50% de mínimo. Y las mochilas están en el doble que lo del año pasado. ¿Y a nivel ventas, cómo están? A nivel lenta hay que acompañar mucho al vecino con descuentos. Vamos a ajustar mucho los márgenes, como para que se movilice un poco más, porque está bastante sensible. ¿Cómo les está yendo a ustedes con el tema de las ventas? Y bajó un montón. Ya desde el último año viene bajando bastante. ¿Cuánto te bajó? Un 30, 35% fácil. ¿Y con el tema de la fluctuación del dólar? Y el dólar, bueno, lo que es pintura viene mucho de afuera, así que nos afecta bastante. ¿Cómo hacen con el tema del cálculo de los precios? ¿Cómo hacen para sostener del precio a un cliente? Y sostener no, te llega la lista nueva del proveedor y tenés que aumentarlo automáticamente. Últimamente se viene dando una constante de que todos los meses hay un 3% más o menos en promedio de aumento. Y no necesariamente el dólar en estos últimos meses ha aumentado en esa magnitud. A veces hay atrasos en los precios de algunos laboratorios que por ese motivo aumentan. ¿Y las ganancias bajaron? Y las ganancias sí, porque se ha achicado la brecha entre los costos y el techo, digamos, de los márgenes. Entonces, los márgenes obviamente se han disminuido. Las farmacias cuando venden prestan, prestan dinero. Entonces, cuando la cobramos a los dos meses, la inflación nos ha comido el poder adquisitivo. Estas son las voces reales. Las voces de la gente que labura, que tiene un comercio. Y esto es lo que están padeciendo. Y esto a gente no es que inventa lo que le está pasando. Está contando su realidad. Y no ven la luz al final del túnel. Hoy, Marcelo Tinelli, a quien no puede negársele que tenga olfato popular, Omar dijo una frase muy interesante. Dijo, tanto Macri como Cristina tienen el boleto picado. Esta frase, nosotros vivimos a partir de las encuestas un escenario electoral de polarización. Todo el mundo habla de la polarización. ¿Y si no es así? ¿Y si la situación de Macri y de Cristina, que ahora les voy a explicar con datos nomás, con algún análisis elemental nomás, ¿por qué tanto a Macri como a Cristina se les viene un año muy difícil a ambos, a los dos? ¿Y si no es ninguno de los dos? ¿Y entonces quién, me van a decir ustedes? Y esa es la gran pregunta. Tinelli está coqueteando con que quiere ser un candidato, no sabe si va a ser candidato a algo a presidente. No le dan los números. Las encuestas que se hicieron hace un tiempo daban que apenas un 8% de la población lo votaría. Pero lo que sí definió hoy Tinelli es que él se ubica en el espacio de peronismo y si dice que Macri y Cristina tienen el boleto picado, se está ubicando en el peronismo del centro, en esos candidatos como Urtubey o como Pichetto o como el propio Lavagna que dicen nosotros con Cristina no tenemos nada que ver. De ese lugar no está despegando un candidato. Pero sí, ahora les voy a contar, porque hay sectores del empresario argentino poderosos, no estamos hablando de las pymes, que están mirando con cariño la posibilidad de que quien suceda a Macri no sea Cristina, no sea el propio Macri, sino que sea un candidato de un tercer espacio para ver si pueden refundar o reestructurar el sistema productivo argentino que se está yendo francamente al carajo con este ajuste y con estas tasas de interés. Pero les digo que ni Macri ni Cristina tienen un año fácil. Si quieren, uno dice, bueno, y Cristina, ¿qué más le puede pasar? La corte le dio un revés al decir que estaba bien pedida la prisión preventiva en la causa, para mí disparatada, del memorándum con Irán, pero no piensen en eso, solamente porque está protegida por los fueros. Ustedes dirán, bueno, no va a ir presa, puede seguir haciendo campaña. Sí, sí, un momentito. Pero por más que las acusaciones contra el fiscal Stornelli, el fiscal de la causa Cuadernos, el fiscal de la causa de los arrepentidos, lo saquen Stornelli de la causa, esto no va a hacer desaparecer los testimonios que se conocieron. Después les voy a contar a lo largo de esta noche, esta emisión especial de GPS, tres horas tenemos por delante, les voy a contar con detalle las acusaciones durísimas que le disparó el juez Ramos Padilla al fiscal Stornelli, que no tienen que ver solo con un intento de extorsión. Lo acusa a Stornelli de haber organizado una especie de sistema de espionaje o de haber usufructuado un sistema de espionaje para diferentes cosas. El dictamen es muy duro. Stornelli no se presentó a Dolores. ¿Por qué? Porque tenía miedo de quedar preso. Así de raras están las cosas. Y Ramos Padilla le mandó al superior de Stornelli, al procurador Casal, le mandó el detalle de todas las cosas de las que lo está acusando. ¿Qué va a pasar en esa batalla? No se sabe. ¿Quedará Stornelli en la causa de los cuadernos? No se sabe. Pero aún cuando Stornelli se vaya, los testimonios van a quedar en pie, porque van a ser conocidos. Y en una campaña electoral va a ser muy difícil desmentirlos. Por más que digan que Stornelli era un fiscal que terminó procesado por otras cosas, los testimonios de los arrepentidos van a estar igual. Hay una ilusión de parte del kirchnerismo de decir todo lo de la causa cuaderno, todas las acusaciones son falsas, no se les puede creer nada. Pero hay testimonios de tipos que se arrepintieron. Cosas que son difíciles de dudar. De todo eso, Cristina, en algún momento, si quiere ser candidata a algo, va a tener que responder o va a ser una candidata muda, o solamente va a ir a entrevistarse como un candidato en campaña, solo se va a entrevistar con periodistas que le tiren centros y que le hagan preguntas y le digan que la causa cuadernos es todo un invento. Pero hay testimonios que son muy incómodos para Cristina y van a salir si es candidata a lo largo del año. La confesión de su propio contador, Víctor Manzanares, que dice que él mismo guardó en la caja de su propio padre, el contador Manzanares, el tipo que fue durante todos estos años, el contador de Cristina, guardó 20 millones de dólares que le había dado Daniel Muñoz, el secretario que llevaba los bolsos con plata y al que le encontraron. Y ahí sí no se puede inventar propiedades por 60 millones de dólares en Estados Unidos. ¿De dónde podía haber sacado la plata Muñoz? ¿De una caja inmensa con plata? ¿Le robaba ese fondo de plata negra? Bueno, pero ese fondo de plata negra existía. ¿O era él un testaferro que compraba por cuenta y orden de los que manejaban ese fondo de plata negra que se movía en bolsos? En cualquier caso, los testimonios de la mujer de Muñoz, las propiedades ubicadas en Estados Unidos y el propio contador Manzanares son coincidentes. Entonces, esto va a ser muy difícil de refutar por más que Stornelli termine preso. Y después ahí la cosa se complica, porque el propio Manzanares dice que era tanta la plata que se guardaba en la casa de la madre del propio Néstor Kirchner que en un momento dado, allá por el año 2008-2009, la tuvieron que entregar a un banquero para que ese banquero, que dice que eran como 130 millones de dólares, la lavara, o sea, la pusiera en circulación en el sistema en blanco, en el sistema bancario en blanco. El problema es que ese banquero apareció hace poco en una foto con el propio juez Bonadio, que es el que instruye la causa de los cuadernos. Por más que saquen a Stornelli, por más que saquen a Bonadio, la experiencia indica que las causas no se caen. Pueden caer los jueces, pueden caer los fiscales, pero las causas quedan abiertas. Y los testimonios, mucho más si son de arrepentidos, esos testimonios van a quedar en pie, van a ser públicos, y van a rondar, van a sobrevolar la campaña electoral de Cristina. Esto en cuanto a Cristina, pero la verdad que Macri tampoco la tiene muy fácil. Piénsenlo de esta manera. La Corte Suprema le dio un revés a Cristina en esto que para mí es un disparate, que es la investigación, la acusación por el memorándum con Irán, que el único preso que tiene esa causa es Fernando Esteche. Todos los demás que fueron presos, desde Zannini hasta Adelía, fueron soltados, por un fallo de la Cámara de Casación, fueron dejados en libertad. O sea que aún cuando la metieran presa a Cristina, porque no tiene fueros, podría volver a salir. No va a suceder. Pero ¿qué pasa? La Corte, al emitir un fallo contra Cristina, un fallo claramente contra Cristina, también por aquello del equilibrio y de la igualdad, deja abierta la posibilidad de complicarle la vida al propio presidente Mauricio Macri. Y ahí les digo, cuidado, la justicia federal tiene tres causas. Claro, nosotros no le damos bola, pero ustedes saben cómo es la justicia. En Comodoro Pi o en la Corte, las cosas duermen, están congeladas hasta que un día alguien las descongela, las pone en el microondas, se activan y salen. Macri tiene, en la Corte, se está discutiendo por iniciativa del diputado Felipe Solá, que ahora se acercó al kirchnerismo, se está discutiendo aquel decreto de necesidad y urgencia que favoreció el lavado, o el blanqueo, mejor dicho, de dinero para familiares de miembros del gobierno. Un decreto muy polémico. Lo habían intentado negociar con el peronismo federal y con el bloque de Sergio Massa, ellos dijeron que no, la ley salió, fue la ley de reparación histórica, y el gobierno la modificó por un decreto, al reglamentarla y metió por la ventana la posibilidad de que los parientes de los funcionarios pudieran blanquear plata. Eso en algún momento puede llegar a la Corte. Y si la Corte, que ya tiene, ya puso en uno de los platillos de la balanza algo contra Cristina, le dispara algo contra el presidente Macri. Y si la causa Correo, en la cual Oscar Aguada, acuérdense que hace poco yo le dije, cuidado con la causa del Correo, porque el ministro Oscar Aguada tiene que ir a declarar, y fue, está todo firmado, está todo escrito, la manera en que quiso favorecer al grupo SOCMA, al grupo del propio presidente Mauricio Macri en la causa Correo. Eso quedó firmado, no hay mucho que demostrar. Y si le aplica la doctrina Irurs, un Aguad tiene que terminar preso. Y Macri, si el ministro es al menos procesado, aunque no vaya preso, tiene que seguir a ser presidente. O sea que Macri va a tener, puede tener, si la justicia le dispara con alguna de esas causas, también va a tener problemas en la justicia. ¿Y qué decirle de los gastos de campaña y lavado de dinero? También le conté yo, acá en GPS, la causa que se conoce como los Peñalix, que es un escándalo, es una suelta de mensajes donde se ve, como en la campaña electoral de 2015, para que llegara a la presidencia un señor que se llama Mauricio Macri, se gastaron, se pagaron cosas en negro y fue un festival de negreo de plata, que esa plata, como bien se sabe, la plata en negro que se gasta en la campaña puede venir de cualquier lado. Entonces, muchachos, ni unos ni otros la tienen sencilla. ¿Y saben quiénes son además los que están muy interesados en que ni Macri ni Cristina, no es solamente el olfato popular de Tinelli, son los grupos empresarios? Porque saben que ni con Macri ni con Cristina, la Argentina sería gobernable. ¿De qué les hablo de la cuestión de la gobernabilidad? Imaginemos un escenario, gana Cristina, gana Cristina, pongámonos el balotaje, ¿qué pasaría al día siguiente? En la previa, habría posiblemente fuga de capitales, fuga de divisas, tipo que se retiran, eso la patria financiera, saca la guita, hasta que asuma Cristina. Y cuando asuma Cristina, ¿con quién va a gobernar? Porque el que asuma, cualquiera que sea, va a tener que tomar medidas duras por el desastre que generó Macri, que sobre lo que había dejado Cristina, generó un desastre, que es el que está viviendo hoy, que es el que ustedes escucharon de la gente en la calle. ¿Cómo va a poder gobernar Cristina? ¿Cómo va a hacer lo que tenga que hacer cualquier gobernante? Y supongamos que no gane Cristina, que el horror a Cristina haga que la gente finalmente, tapándose la nariz, termine votando a Macri. ¿Cómo va a gobernar Macri? En la primera vuelta, ¿cuánto puede sacar en este escenario? 35%. ¿Va a poder hacer todas las cosas que va a venir tapando para hacer algún grado de campaña electoral? ¿Va a poder hacerlas al día siguiente? ¿La reforma laboral que va a generar bronca con los sindicatos? ¿La reforma impositiva? ¿Aumentar las tarifas? ¿Todo lo que ya se sabe que va a tener que hacer porque le tiene que pagar al fondo y le tiene que pagar a los bonistas? ¿Todo eso lo va a poder hacer desde el día siguiente Macri? ¿Va a haber gobernabilidad si gana Macri? Esto es lo que están viendo los propios empresarios y no cualquier empresario, insisto. No, los muchachos PYME que vimos y que entrevistamos recién en el comienzo de GPS. Los grandes empresarios están diciendo qué gobernabilidad va a haber en la Argentina con Cristina o con Macri. Y por eso están desesperados por encontrar, inventar, inflar algo que se convierta en una tercera opción. ¿Cómo? Bueno, ahí vendrán las alquimias, ¿no? Le sacarán una parte de Cambiemos, inventarán un candidato al peronismo federal, inventarán a Tinelli candidato, algo quieren hacer los grandes grupos económicos porque están perdiendo plata en el gobierno del tipo al cual le pusieron la plata para que vaya a echar al kirnerismo. Entonces, fíjense, esta es la paradoja. Macri, que era uno de ellos, que era un candidato blanco, empresario, rico y que iba a hacer todo lo que los empresarios querían, los está llevando a la lona y son los propios grandes grupos empresarios los que no saben qué hacer con Macri. Piensen en Techint, Techint, que tiene mucha plata metida en Vaca Muerta, tiene dos problemas graves con el gobierno. El gobierno le prometió que le iba a dar la dolarización y subsidios en dólares y qué sé yo y ahora no se los puede dar porque no tiene más plata, porque se endeudó y tiene que pagar la deuda. No le puede dar más plata. Techint demandó al gobierno por no respetar contratos y propiedad privada, algo inesperado, Techint contra Macri. Y además, Techint la tiene difícil porque tiene la causa Cuadernos y esta es la otra cosa. Hay grandes sectores empresarios que están perdiendo mucha plata producto de la causa Cuadernos porque esas empresas, al haber confesado las coimas, valen menos, valen menos en dólares. Y hay otras empresas como Arcor, como Arsistera General de esa, como Coca-Cola. Hoy cerró la fábrica Marco Polo de colectivos, una de las dos grandes fábricas de colectivos en la Argentina. El lugar que inventó el bondi acaba de cerrar una fábrica de bondis. Así es la Argentina de Macri. Estos grandes empresarios no son pymes y están perdiendo plata a lo pavote. Entonces dicen, vamos a volver a votar, vamos a volver a alentar la candidatura de Macri si ahora nos estamos hundiendo. No se van a ir a abrazar con Cristina, pero van a alentar la candidatura de Macri así está planteada la disyuntiva. Entonces, todo puede suceder de haber más. Puede que Stornelli se vaya, puede que Cristina diga que son todas mentiras de Stornelli lo que se arrepintieron, sus propios tipos, los tipos de su entorno más cerrado, los que hablaron. Puede que todo puede suceder, pero las únicas cosas reales y de las cuales vamos a hablar hoy es que hay que ver si el gobierno aguanta otro golpe de mercado. Si Macri aguanta otro golpe de mercado van a tener que buscar una figura de recambio. Piensen que ayer, no más, cuando el dólar tocó los 43 pesos, todo el mundo tembló, tembló. Algunos operadores con los que hablamos nosotros nos dijeron hay olor a fin de ciclo de Mauricio, operadores de la City, no estamos hablando de activistas del trotskismo, operadores de la City que decían hay olor a fin de ciclo de Mauricio porque la sensación de tembladeral cada vez que sube el dólar es tremenda. Ese tembladeral que se traslada a la inflación es muy difícil de revertir y si no lo quieren pensar por ese lado piénsenlo por el lado de la vida cotidiana. Gente que ha tenido que dejar de comer carne de vaca y ahora tiene que comer menudo de pollo o alitas ¿va a volver a votar ese gobierno? Empresarios que perdieron fortunas y que lo apoyaron ¿van a volver a votar a este gobierno? Tal vez no voten a Cristina pero ¿de qué se van a disfrazar? Este es el drama que vamos a vivir este año. Bienvenidos. Esto es GPS.